El 16 de julio El 17 de julio del 55 bombardearon Plaza de Mayo y asesinaron a muchos y muchas compañeras. El 16 de septiembre se levantaron en armas contra un gobierno legítimo, contra un gobierno del pueblo. El mejor gobierno que tuvo este país y por eso ha durado tanto el recuerdo de quienes llevaron adelante ese proceso. De Perón, de Vita y de todos los descamisados y descamisadas que generaron la gran revolución social que fue el peronismo. Pero vino después la barbarie de la dictadura fusiladora. La de Aramburu, ese que cantaban ustedes, compas jóvenes, que fue ejecutado por compañeros montoneros y compañeras montoneras. Compañeras y compañeros, nosotros somos un grupo de familiares que conformados en comisión tratamos de reivindicar esta historia que bastante oculta la tuvieron. Tratamos de que estas banderas las levanten los jóvenes. Les agradezco a las organizaciones y me pido permiso para agradecerle al compañero Perdidas que yo eso las manos de los compañeros montoneros, porque ellos tuvieron la valentía de hacer la justicia que nosotros no tuvimos. Ninguno de los familiares tuvimos justicia por estos crímenes. Por eso les agradezco a todos que estén reivindicando esta fecha y en nombre de todos los familiares. Muchas gracias. Y vivan los montoneros que bataron Aramburu. ¡Montoneros, carajo! ¡Montoneros, carajo! ¡Montoneros, carajo! ¡Montoneros, carajo! Me refería a un compañero que luchó, se salvó del fusilamiento en José León Suárez, contó la historia para que Rodolfo Walsh también escribiera ese libro maravilloso que fue Operación Masacre y después lamentablemente fue asesinado por la AAA, por esos traidores que estaban metidos en el movimiento peronista. Me refiero a Julio Troffler, que también es un gran luchador que queremos reivindicar hoy. ¿Qué venimos nosotros a hacer acá? ¿Qué venimos? ¿Venimos a llorar, a recordar a nuestros caídos, a homenajear? Nosotros venimos a homenajear a nuestros caídos, sí. Venimos a recordar. Pero también venimos a decir que esto... ¿Cuál es el significado de nuestra presencia acá? Nosotros venimos a recordar que Argentina tiene enemigos. Anemigos criminales, enemigos genocidas. Que la barbarie continúa, que se nos masacra día a día, con la miseria, con el gatillo fácil, con la represión a los que luchan, con la criminalización de la lucha social y de la protesta política y social. El enemigo no descansa. En la época del peronismo se decía, y en una época fue verdad, que la clase trabajadora era la columna vertebral del movimiento peronista. Esa columna vertebral fue rota, partida en mil pedazos por la dictadura y por el proyecto neoliberal que enfrentó la dictadura. Entonces ahora nos encontramos con que la columna vertebral de nuestro pueblo, de nuestro proyecto de nación, está partida. Y estamos dispersos, y estamos resistiendo desde los barrios, desde la miseria. Nosotros venimos acá, compañeras, compañeros, no solamente a recordar, no solamente a llorar por nuestros caídos. Venimos a decir que tenemos que asumir que esa guerra no se ha detenido contra nuestro pueblo. Y que tenemos que asumir la guerra, y tenemos que asumir la violencia, si queremos salir de una vez por todas esta situación. Si queremos un futuro para nuestra patria, si queremos un futuro para los trabajadores, para nuestro pueblo, tenemos que asumir que tenemos enemigos, que los enemigos no descansan, que día a día nos machacan en el suelo, y que tenemos que levantarnos, y tenemos que volver a ejercer la violencia popular organizada. No nos queda otra alternativa, compañeros. Estamos acá, en una Argentina inmensamente rica. Y tenemos la mayoría de nuestros compañeros y compañeras del pueblo bajo la línea de pobreza. Y ese es el punto de partida. Y si hay algo que tiene sentido este acto, tiene que ver para saber por qué estamos como estamos. Tiene que ver con la historia. En convocatoria de segunda independencia, lo sabrán todos los compañeros y compañeras que están acá, insistimos en que se conozca la historia. Pero no para hacer un museo. No para recordar solamente a los compañeros y compañeras caídas, sino recordar esas luchas que son parte de nuestra historia. Nosotros reivindicamos el día de hoy en el sentido de esa lucha. Sí, recordamos a los compañeros caídos. Pero sobre todo recordamos que hubo hombres y mujeres que dijeron basta. Que en un momento de la historia se organizaron y decidieron sublevarse. Esa capacidad inmensa, humana, cuando llega a decir basta, en amor profundo a su pueblo. Si hay algo que tiene General Valle y los compañeros caídos, ese inmenso amor de dar su vida, pero también fue un hito en la historia. Porque por ellos existió una resistencia peronista. Por ellos existió una década del 60 y 70 llena de luchas. Muchas veces los compañeros y compañeras no saben que hablamos de la década del 70, de lo que significó esos pequeños espacios de felicidad del pueblo en el que estaba cerca de alcanzar el cielo con las manos. Gracias a todos por estar acá un año más, después de dos años de pandemia. A los compañeros de mamá que siempre están al lado mío. Berta, Costales, Gariboti, El Pelado. Bueno, como decía la compañera recién, yo lo único que le voy a decir, no le voy a decir la carta de mi abuelo que todos la conocemos de memoria, pero él dijo que derramaba su sangre para unir al pueblo argentino. Lo único que espero es que se haga, porque no se hizo. No veo que se haya unido nadie. Están todos separados. Que esa sangre derramada no sea en vano. Es lo único que les pido. Bueno, gracias. Compañeras, compañeros, buenos días, buenas tardes. Primero agradecerles por estar acá. Agradecerles a ustedes y nosotros felicitamos también por estar acá. Es un día raro, de sentimientos ambiguos. Por un lado, el dolor. El dolor de las familias, el dolor de los muertos. El dolor de los sufrimientos. Pero por el otro lado, la alegría. Que nada de eso fue en vano. Faltará mucho. Pero nada de eso fue en vano. De hecho, en este enfrentamiento del pueblo con los sectores del poder, muchas veces nos derrotaron. Nos pensaban que nos derrotaron. Y tantas veces, como nos derrotaron, fuimos saliendo de las penumbres nuevamente y organizándonos, apareciendo la luz pública y ahí estamos peleando. No alcanzó hasta ahora. Y creo que ese es el principal problema, la principal consigna que tenemos que marcar para el futuro. De que de alguna manera, en algún momento, cerremos este ciclo. Donde tenemos que rendir homenaje a nuestros muertos, a nuestros desaparecidos. Pero no encontramos todavía la justicia en nuestro pueblo. Yo creo que ese es el legado que ellos nos dejaron. Ese es el compromiso que de sus tumbas, de sus desapariciones, de sus dolores nos vienen transmitiendo. Es el legado que tenemos que tomar y cumplir con ellos. Cumplir con ellos para que estos grupos, estos núcleos, este puñado de compañeros, patriotas, comprometidos, se multipliquen por miles. Y una y otra vez puedan ganar las calles. Y una y otra vez, ¿no es cierto?, hasta golpear el poder. Hasta golpear el poder y erradicar para siempre este sistema de poder. Llegó la hora, llegó ya compañeros, la larga guerra por la liberación. Patria en cenizas, patria de compañeros, nació una noche del pueblo montonero. Se cundó en la tierra y erdió en revolución. Vamos a dar por terminado este acto recordatorio de nuestras luchas, de nuestros héroes. Y vamos a gritar bien fuerte, compañeros y compañeras que cayeron en todas las luchas de liberación en nuestro país. ¡No habrá olvido ni perdón! ¡No habrá reconciliación! ¡Seguiremos luchando hasta vencer! Con el fusil en la mano, y eviten el corazón, montonero, patria o muerte, para la liberación, pelón, pelón, que grande sos, mi general, cuánto valeré! Música CC por Antarctica Films Argentina